Lo resumo primeramente como una experiencia ya verdaderamente muy importante, la cual siempre te deja algo muy importante, te hace ser una mejor persona, te toca otro tipo de sensibilidad que a veces a la cual no estás dispuesta. Lo importante es todo lo que hemos hecho de la edición, es importante porque es un servicio, es un servicio que te hace a la gente, a la gente más necesitada, a los grupos vulnerables. Entonces yo creo que no puedo destacar un programa más que el otro porque la verdad yo he estado convencida de cada programa que se ha realizado en el día. De alguna manera hay gente que me lo ha propuesto, hay gente que son eventos que yo he querido hacer, pero entonces veo un gran fondo, porque va dirigido a gente de cada uno de los grupos vulnerables. Y la verdad es que tenemos muy bien esta fecha de todo lo que hemos hecho de vivir, pero que es un gran trabajo que se ha hecho en el día de los 20 años.